Otro tema, vamos a hablar de otra persona. Territorio Comanche. Ah, presentado por la profesional Cristina Tárrega. Exacto, por la profesional Cristina Tárrega. Bueno, pues anoche, mientras Cristina hablaba con Josemi, llamó a un tipo que tiene un pequeño problema. Aunque después de verlo, no estoy a decir nada. Yo solo digo que después de ver el problemilla que tiene el tío, yo creo que él debería haber llamado a Cuarto Milenio. Bueno, un problemón que no lo ha tenido alguna vez. Mira. ¿Sí? ¿En qué te podemos ayudar? Que veo a los espíritus, ¿no? Los tengo en fotos, los tengo grabados en cámara, me hacen daño en el corazón, en los genitales. Y esas son cosas que las tengo grabadas para demostrarlas. ¿Qué te hacen en el corazón y qué te hacen en los genitales? Hombre, los genitales lo puedo demostrar, porque el corazón es por dentro. ¿En los genitales qué puede demostrar? ¿Los espíritus son de su familia o son gente que no conoce usted? Usted se toma la cachondeo, pero... No, no, no. Si le pasará a usted esto... Le estoy preguntando, señor. Le estoy preguntando. A tanto no llego, porque de momento tiene que saber cómo se ven los espíritus. Si tú los pellizcas, no gritan. Si yo los pellizco, no gritan. A los espíritus. Mira, ni sé los que son, ni sé cómo son, ¿no? A no ser que se demuestre de otra manera, ¿me entiendes? Pero usted, ¿qué hace? ¿Por la noche se acuesta y se levanta lesionado por la mañana o cómo? Que me levanto lesionado, no. Mira, casi toda la mañana me suelo levantar muy, muy cansado. Agotado que no sé por qué, ¿sabes? Pero bueno, solo puede tener una explicación o cada uno puede buscar la explicación que quiera. Que no lo busque bien. Yo lo único que quiero demostrar es lo que pueda demostrar y lo que pueda ir. Pero bueno, no te pongas tan a la defensiva. Lo que no puedes hacer es llamarnos y ponerte a la defensiva. Si quieres, compartes con nosotros tu problema. Y te ayudamos. ¿Qué problema tienes? ¿Qué te pasa? ¿Que a la mañana siguiente te levantas con los genitales destrozados porque ellos te han invadido? Depende del día que quieran o cuando quieran ellos, pues lo están haciendo contiguamente. ¿Pero qué te hacen? ¿Pero qué le hacen? Pues en moverme los huevos, moverme los huevos. No se puede decir cómo se puede dar. Lo tiene. Lo tiene. Y yo no sé. ¿Qué tiene grabado? Yo lo tengo grabado para que lo quiera ver, ¿no? ¿Pero qué tiene grabado? Está su mujer al lado. ¿Qué tiene grabado? El movimiento de huevos. Eso. Tiene espíritus que le mueven los testículos. Sí. Sí. Tiene fantasmas. Bueno, fantasmas quiere tocar los testículos. Bueno, pero que ya sabemos todos lo juguetón que es Casper, ¿verdad? Casper le mueve los testículos. Sí, Casper le mueve los testículos. Lo peor de que un fantasma te mueva los testículos, para todos aquellos que no lo sepáis y que no hayáis tenido un fantasma que os mueve los testículos en casa, lo peor de todo es que como no ves a nadie, la sensación es muy rara porque las pelotas se van moviendo y es una sensación súper extraña. Pero claro, no ves manos ni nada. Basta. Bueno, la cosa no acaba ahí. La conversación es más larga. Luego la retomamos, ¿vale? Seguimos con otra cosa. En fin, volvamos con el tío de los espíritus. Al tío de los espíritus. Porque la cosa dio para bastante más. Espíritus, fantasmas y Cristina Tárrega, pues esto ya no veas. Bueno, para los que os acabáis de incorporar, a la Tárrega la llamó un tío que tenía unos fantasmas que por las noches, mientras dormían, le removían los testículos. Y bueno, pues Tárrega lo atendió en su línea. Puede ser que él se los esté cayendo. Perdón, 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 señor. Vamos a ver. Perdón, primero te... Mire, vamos a ver. Está usted suponiendo, lo primero que no voy a tolerar, es que está usted suponiendo que yo me estoy riendo de usted. Porque puedo estar yo al revés, pensando que se está usted riendo de mí. Lo que tiene que hacer usted es ir a un médico de la cabeza, no a un médico de cintura para abajo. Los espíritus normalmente no vienen a hacer nada de eso. Ah, ¿no? Si existen los espíritus. ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Y usted por qué sabe que existen los espíritus? Porque lo estoy viviendo, lo estoy pasando para día, ¿me entiende? ¿Y sabe usted qué son los espíritus? Hombre, doctor, demuestro. ¿De quién? Yo lo demuestro. ¿Que los espíritus se pueden ver? Sí. Bueno, sería usted, vamos, para exhibirlo, no en un music hall, como dice el cuplé, sería para exhibirlo a usted en todos los programas de televisión. ¿Has llamado a algún especialista? Sí, he ido a videntes, me han hecho hacer cosas. ¿Pero qué videntes? ¿Pero qué videntes? Si lo que tiene que ir a usted es a un médico de la cabeza, hijo. ¿Cómo te manda un espíritu esta noche? Pues yo no lo creo. El espíritu sale por la ventana, fíjate bien lo que te digo. ¿Tú crees que puedes mandarle un espíritu a Josemi esta noche? Anda, anda, que torpeía. No, porque yo no tengo, no sé ni tengo poderes para ser. Pero si no saben lo que tiene. ¿Tú escuchas, tú escuchas voces? Escucho como un muño de... Este también es último y todo no ha valido para nada, ¿me entiendes? Que era ya lo máximo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que... ¿Pero has sido un psiquiatra? Sí, he sido un psiquiatra, sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Pues cuando lo he visto, le he demostrado lo que le he enseñado. Dice, pues en realidad lo he visto. ¿Nos puedes... ¿Tienes grabaciones? Sí, tengo grabaciones. ¿Nos las puedes mandar al programa? Te lo doy una pregunta. Yo quiero encontrar a alguien también que tengo películas grabadas. Si se puede limpiar porque se ven como borrosas o con puntitos. Sí, 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 se puede limpiar, todo se limpia. Pues es lo que yo quería demostrar, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. ¿Lo mandas al programa? Nosotros te mandamos un mensajero, vemos las cintas y un día lo que hacemos es hablar contigo y con Josemi y vemos ese movimiento testicular. No tengo ningún interés. Oye, mira, que yo... Que yo tengo imágenes pero se ven borrosas con puntitos. Sí, quita el zoom, amigo. Cuando te filmes las pelotas, retira el zoom. Y a ver cómo desaparecen los puntitos. Me mola Cristina Tárrega ahí en plan, pero... ¿Ha sido una especialista? Claro, claro. Hola, ¿es usted el especialista de fantasmas que remueven las pelotas? Es aquí. A mí me mola el tío, a mí me mola lo que dice el tío. Que dice, yo es que por las noches escucho murmullos en plan... Yo creo que sé lo que es. Creo que sé lo que son esos murmullos. Son los fantasmas. Son los fantasmas. En plan, venga, ya está dormido, vamos a removerle los huevos. Son los fantasmas. Mira, yo estoy pensando, y a lo mejor lo que le pasa al pobre hombre es que nadie le ha comentado lo que es una erección. Y claro, él ve que eso se levanta y piensa, ahí va que un fantasma me la está levantando. Puede ser, puede ser. Lo mejor, lo mejor de todos modos es ver cómo despiden, cómo despiden la llamada. Mira. Yo no pongo en duda lo que te está pasando, porque nunca digo... En duda yo estoy en su lugar y también lo dudaría. No, pero que yo no lo pongo en duda porque de todo puede pasar. O sea, podemos acabar hasta casándonos, José Emilio, porque la vida está así de loca, loca, loca. El caso que quiere demostrarlo... ¿No? Vamos a ver, esto es de risa, para el que no le pasa, pero para el que le pasa... Para el que le pasa es un sufrimiento, ¿me entiendes? Lo sé, lo sé. A veces poniendo una vela... Absolutamente todos los oyentes videntes de este programa... Telespectadores. Telespectadores de este programa. Que tengan movimientos testiculares por la noche. Que no saben de dónde vienen, por favor que llamen para solucionar el problema de este señor. Porque yo concretamente... Yo concretamente me siento incapaz de contestar una cosa así, porque realmente pues el tema de los espíritus es un tema muy difícil. A veces los espíritus tienen muy mal en el uso. ¿Le podían mover otra cosa? ¿Le podían limpiar la casa? Claro, 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 claro. Gracias, Miguel. Y sobre todo ya, que se nos mueven, oiga, que lo hagan en silencio. Podría demostrar y para callar la boca, porque a mí me gusta lo que yo hablo, demostrarlo. No, no, yo no tengo ganas de verle a usted, así, verle a usted. No, yo a usted tampoco. No, no, lo que tiene que hacer usted es lo que tiene. Le vuelvo a repetir, que lo que tiene que hacer usted es ponerse en manos de un buen psiquiatra. Que iremos, voy a mandarte una redactora. Gracias y buenas noches. Semina, no seas tan estético que te va a mandar un espíritu. Perdona, por favor, hombre. Esta noche te van a volver loco los espíritus. Me van a volver, sí. Me has de la cabeza. María Jesús. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Eh, sí, hola. Soy el fantasma que remueve los huevos. ¿Qué tal? Me encanta. Debe ser fascinante tener un documento de esos. En fin. Madre mía. Le van a mandar una redactora, dicho, ¿no? Que le van a mandar una redactora. Ojalá grabe la llegada a la casa. Eso molará. Te juro que me encantaría estar cuando llegue la redactora a casa del tío. En plan, ding dong. ¿Hola, es aquí donde le remueven los huevos? Ahí, quietecita. En fin. ¿Tú crees que era verdad? Eh, verdad. Yo creo que en realidad el que ha llamado era el fantasma. Que esa noche, por lo que sea, el tío no dormía en casa. Y el fantasma ha pensado, pues para entretenerme voy a llamar a esta. A ver qué pasa. Y ha llamado ahí a contraer.